Bueno, señoras y señores, aquí me presenté A Cucuyé, Cucuyé, dice Cucuyé, Cucuyé, caminando Cucuyé, Cucuyé 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bailar, bailar, bailar con mi corazón Todo empezó con un beso en la mejilla Un beso que me dio alegría Tomé su mano y la llevé a la pista Y la sedujé con mis pasos mágicos Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Todos los abrazos del mundo me dan Mi alma se desbota de emoción Nunca antes había sentido así Espero que ella sienta lo mismo que yo Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón 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 Dame un beat de cerdo Bailar, bailar con mi corazón 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 Suéltame Dame la comida, buena chicha Rones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros Comida rica Dame la comida, buena chicha Rones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros Comida rica Dame un bistec de cerdo, frijoles negros Comida rica Dame un bistec de cerdo, frijoles negros Comida rica Rompelo Agua Dame la comida, buena chicha Rones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros Comida rica Dame la comida, buena chicha Rones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros Comida rica Dame un bistec de cerdo, frijoles negros Comida rica Ya me un bistec de cerdo, frijoles negros Comida rica Manoその Amor 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Agua! Gracias por ver el video. 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 ¡Ajá! ¡Agua! ¡Agua! Y ¡ay, ¡ay, y 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 si te pica y si te pica y si te pica y y si te pica el bicho por salir, y 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 Ay, ten cuidado, ten cuidado Con el monstruo con unao Ay, el monstruo con unao Ten cuidado Lávate las manos con agua y con jabón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Mide tu metro cuadrado que esto se puso contagioso Transita por las manos si no le gusta el alcohol Sabroso Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ruma, ruma pa' bailar. 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 Ruma, ruma. Ruma, ruma pa' bailar. Ruma pa' bailar. Ruma pa' bailar. Ruma, ruma pa' bailar. Ruma pa' bailar. Ruma pa' bailar. Ruma, ruma pa' bailar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.